A su parte A su parte Hoy intento amar a mi enemigo Como Mateo soy y como Mateo dijo Como hijo de Dios, como recaudador de impuestos de mi mismo A los que me he visto apagar con mi sudor El sudor del Víctor que dice A todos los que me señalan bienvenidos por enseñarme Aparte de señalarme, hacen que me arme de valor Estar seguro ante un raptor Que calme el dolor de las heridas producidas por Cianuro Vivir en felicidad sin necesidad de ataraxia de Picuro Antes de que llegue el baile que concederé seguro Y al que llegaré desnudo Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando llegue ella te arrebatará el instante Corre pero acepta el destino asfixiante Todos le concederemos algún día al baile Nunca vas a estar preparado para el viaje Cuando ella llega te arrebata el instante Corre pero acepta que termina el combate Todos te daremos algún día a su baile Por un palo santo Aquí preparado para el viaje En oxigeo Billy Camiano Preparado para el baile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!